Hoy te voy a mostrar 10 formas de poder generar 200 euros o dólares de cash flow al mes de forma pasiva. O mucho más si escalas las estrategias que te voy a mostrar. Todas ellas las he probado personalmente y te las voy a explicar desde la que requiere más inversión hasta la que requiere menos inversión. Desde 0 euros. Empezamos. Como te explicaba en este vídeo de aquí, que te recomiendo que lo vayas a ver si no lo has visto todavía, te explicaba que la libertad financiera es ese momento en que tus ingresos pasivos cubren todos tus costes de vida. Es decir, si solo inviertes en activos que no generan flujos de caja, como por ejemplo una acción de Tesla o Bitcoin o lo que sea, pues te puedes encontrar que no tienes cash para pagar todos estos gastos, todo este estilo de vida. Y a pesar de que tú te puedes estar enriqueciendo en patrimonio, necesitas caja para poder vivir, es obvio. Y lejos de querer liquidar esas posiciones que te están haciendo crecer tu patrimonio de forma acelerada, lo que puedes optar es por estrategias diferentes que te generen flujos de caja, que te generen cash flow. La generación de cash flow es fundamental para poder llegar a la libertad financiera. Y cuanto más pasivo sea ese ingreso que tú recibes, pues más libre serás. Pero déjame aclarar una cosa. Los ingresos 100% pasivos como tal no existen. No existe tal cosa como... Estoy estirado en mi sofá y voy recibiendo 2.000 pagos al mes sin hacer absolutamente nada. Eso, que nos lo venden constantemente en todas partes, en las redes sociales. Es solo el gran final de un camino en el que has dedicado muchísimo esfuerzo, muchísimas horas y muchísimo tiempo. No ha sido nada pasivo. Ha sido una construcción muy activa de un activo que hoy te genera rentas, que te genera ingresos pasivos. Pero simplemente es un aplazamiento de todo ese esfuerzo que te has puesto en un momento de tu vida, pues aplazado en el tiempo. Esa recompensa en el tiempo. Pero el esfuerzo que has tenido que poner al principio es muy elevado. Con eso lo que quiero decir es que nunca existirán ingresos 100% pasivos. Cuanto más pasivo quieres que sea en el largo plazo, significa que más esfuerzo has tenido que poner al principio para construirlo de forma óptima. La clave, amigos, está en encontrar esos activos que te generen ingresos no 100% pasivos, pero casi. Que se acerque a ese 100%. Vamos con el primero de los activos, que son los inmuebles. En concreto, con la modalidad de compra y alquiler. Existen muchísimas modalidades de inversión dentro del sector inmobiliario, pero el más pasivo suele ser la compra y alquiler, además que es el más sencillo. Si queréis aprender a invertir en inmuebles, os dejo esta lista de reproducción, donde tengo todos los vídeos paso a paso explicados desde mi estrategia, hasta cómo se buscan los inmuebles, cómo se analizan, cómo se realizan las ofertas, que hay que mirar en cada inmueble, etc. Todo ahí. Bien, pues ¿cómo obtenemos esos 200 euros de cash flow? Bien, pues cogemos la calculadora y vamos, pues imaginemos que encontramos uno de los inmuebles, que os contaba en mi estrategia de búsqueda de inmuebles, que esté en torno a los 80 o 85.000 euros. A una financiación, pues eso, la hipoteca, tenemos una entrada del 20%, a 30 años. Ahora los tipos de interés están más o menos al 1,7, 1,9. Se pueden encontrar cosas. Quedaría esta cuota hipotecaria a 30 años. Supongamos, yo que sé, que hay que pagar 5.000 euros de reformas. Me estoy inventando los números, para que sea esto fácil. Y entonces esto se puede, pues yo que sé, alquilar por 700 euros, que yo creo que más o menos son unos números realistas que podríamos encontrar. O a lo mejor cuesta un poco de encontrar esto. Ya lo veríamos. Entonces aquí lo que vemos es que tiene una rentabilidad bruta del 8,38. Tenemos en cuenta todos los diferentes costes asociados a esta compra, el beneficio, la rentabilidad neta antes de impuestos. Y aquí veríamos, pues, lo que aplican después de impuestos, ¿no? Tenemos, pues, que tener en cuenta, pues, el IRPF, la amortización, las deducciones del 60%, si es de alquiler por larga duración, etc. Y aquí tenemos la rentabilidad después de impuestos. Y aquí tenemos el cash flow. Pues en este caso tendríamos un cash flow de 2.000 y pico al año, que serían 216 euros al mes. Con un return on capital employed del 26% y un cash on cash return del 8%. Una muy buena inversión. Y diréis, hostia, hombre, pero me tengo que dejar aquí 85.000 pavos para comprar esto y tener esta rentabilidad. No, en realidad el cash necesario para la compra son estos 27.200, ya que, pues, nos estamos apalancando en dinero del banco. Con lo cual nosotros solamente tenemos que poner esa entrada y las diferentes, pues, reformas, el notario, pagar impuestos, etc. Que, pues, hacen estos 27.000 euros. Por cierto, si os interesa esta calculadora espectacular de rentabilidad de inmuebles, la podéis encontrar en el puntoinflexion.com, donde tenéis también, pues, esta calculadora para residentes en España, para no residentes comunitarios, para no residentes extracomunitarios y para sociedades. Y si queréis una versión más básica de la misma calculadora de forma totalmente gratuita, también la podéis encontrar en este vídeo que os dejo por aquí. Activo número 2. Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se les asigna a los accionistas. Hay empresas en el mercado muy estables que lo que hacen es, pues, una parte de los beneficios reinvertirlos en la propia empresa, pero otro porcentaje, pues, darlo en forma de dividendos a sus accionistas. Es decir, que tú, por el simple hecho de haber comprado una acción concreta de una empresa concreta, vas a recibir de forma anual o de forma semestral, pues, esas rentabilidades en función de lo que hayas invertido, en función de la cantidad de acciones que poseas. Por ejemplo, vais a Google y ponéis Apple Stock Price. Mira cómo tengo aquí, ¿vale? Si ponéis esto, X acción más stock price, pues, os aparecerá siempre este tablón de aquí, donde podéis ver, pues, la acción y los distintos datos, pues, de la misma compañía, ¿de acuerdo? Si le dais a más información, pues, aquí podéis ver, digamos, toda la información financiera de la acción en cuestión, como la capitalización bursátil, el volumen, etc. Y aquí tenéis, pues, la rentabilidad por dividendo, que en el caso de Apple es de un 0,52%, que no es para tirar cohetes tampoco. Pero hay compañías que tienen rentabilidades por dividendo muchísimo más altas, como, por ejemplo, AT&T. Eso es, aquí estamos, pues, veis, AT&T, la famosa telco de Estados Unidos, pues, tiene una rentabilidad por dividendo, en este momento, del 5,64%. Y os preguntaréis, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo consigo yo 200 euros de cash flow con eso? Pues, os he creado una calculadora espectacular de cash flow, que la tenemos por aquí, donde, pues, ponemos el interés anual, que sería un 5,62. Hemos visto por ahí, aquí ponemos 200 euros de cash, lo que necesito. ¿Cuánto necesitaría invertir? Pues, 42.000 euros para poder tener 200 euros de cash flow al mes en las acciones de AT&T. Por eso siempre se dice que vivir de dividendos, pues, está muy bien, es muy pasivo, pero se necesita muchísima pasta, porque para vivir, por ejemplo, en España, pues, yo que sé, como mismo voy a necesitar 1.500 euros, ¿no? Una cosa así, yo que sé. Pues, necesitaría 300 y pico mil euros, teniendo en cuenta que los voy a meter solo en AT&T, ¿de acuerdo? Y esta rentabilidad por dividendo puede ir bajando, puede subir, en fin. Total que, para 200 euros, 42.000 palos. Oye, pues, a mí me interesa, me interesa tener ahí unos ingresos pasivos y tal, ¿cómo lo hago? Pues, existen 1.000 brókeres, ¿de acuerdo? Existe, pues, Tejiro, Interactive Brokers, hay brókeres a patadas. Yo os recomiendo TradeRepublic, ¿por qué? Porque tenemos, pues, una colaboración, tenemos un acuerdo con ellos y os regalan, si utilizáis el enlace en la descripción, una acción gratuita hasta 200 euros. Es decir, tú entras, te registras, sin comprar nada, te dan una acción, ¿vale? Dinero gratis, con lo cual yo creo que es algo que os puede aportar. Si no os interesa comprar nada más, pues, simplemente os quedáis con esa acción y ya. Tercer activo, cuentas cripto de alto rendimiento. ¿Y qué es eso, Uri? Pues, es al igual que una cuenta de ahorro de un banco, existen plataformas, como las que veremos ahora, que lo que te permiten es depositar ahí tus criptomonedas, tu Bitcoin, tu Ethereum, lo que sea, y por el simple hecho de tenerlas ahí, lo que hacen ellos es, pues, cogerlas y mover ese dinero, obtener una cierta rentabilidad, que básicamente se basa en préstamos a instituciones, a otros clientes, etcétera, y a ti te dan una parte del beneficio, es decir, ese interés, y ellos se quedan lo otro. Por ejemplo, tenemos a BlockFi, tenemos a Celsius, tenemos también a Nexo, todas estas plataformas lo que te ofrecen son una serie de rentabilidades por dejar allí, pues, tus criptoactivos. Por ejemplo, para Bitcoin, tenemos tres niveles de ahorro, hasta un 4% de forma anual, en los primeros 0,10 Bitcoins, o sea, que es muy poquito, y a medida que vas metiendo más, pues, tienes menos. Con Ethereum, pues, pasa tres cuartos de lo mismo, bla, 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 bla. Y si tenéis stablecoins, como por ejemplo, USDT, es decir, monedas estables, que tienen paridad 1-1 con el dólar, pues, hasta los 20.000 dólares, en teoría, pues, podéis obtener un 7,25 anual, o más, depende de la plataforma que estéis utilizando. Y aquí, como veis, pues, en mi cuenta de BlockFi, aquí tengo, pues, aproximadamente unos 14.000 dólares, y tengo el balance, tengo el total interest paid, que es el total de intereses que me han pagado, que ya, pues, supera los 1.000 dólares, en realidad es en valor en Bitcoin, o sea, es el equivalente en Bitcoin en dólares, y aquí veis el accrued, el acumulado, el interés acumulado, por mes. Entonces, cada día esto se va sumando un poquito, cada día veis que esto va sumando, y al final del mes, boom, se vuelca todo, y se mete en el total interest paid, de forma, pues, que vas teniendo, pues, esos ingresos pasivos. Y si os gusta la idea de BlockFi, pues, también tenéis un enlace en la descripción donde podéis ganar hasta 250 dólares en Bitcoin al registraros. Pero, por favor, esto no es un consejo de compra ni de inversión, existen muchísimas plataformas, haced vuestras comparativas, yo utilizo esta porque fue en la primera en la que entré, a lo mejor hay otras que son mejores, no lo sé, ¿vale? Cada uno que haga su propio estudio. Oye, Uri, ¿cuánto nos tomaría, pues, entonces, tener 200 pavos? Pues, no sé, si vas al 4%, pues, te tomaría 60.000 euros, ¿de acuerdo? Tener allí, si vamos al 7.25, que son lo que tienen las stablecoins, pues, 33.000 pavos. Forma número 4, staking. Existen una serie de criptoactivos de criptomonedas, como por ejemplo, Ethereum 2.0, Cardano, Solana, Polkadot, etcétera, que utilizan una metodología de validación llamada Proof of Stake, prueba de validación. Bien, del Proof of Stake viene el concepto de staking, y significa que si tú eres un holder de esas criptomonedas, lo que puedes hacer es bloquear parte de ese capital en un nodo validador, y eso va a ayudar a la red a aportar seguridad, a aportar robustez, y a validar transacciones a través del código, ¿de acuerdo? Cosas técnicas aparte. Pero, como decíamos, ya que estás haciendo hold de esos criptoactivos, los puedes poner en staking, y, por el hecho de realizar esas labores de validación, te van a dar una serie de rendimientos. Eso está definido en el código de cada uno de los protocolos y proyectos diferentes, ¿vale? No tenéis que preocuparos ahí. Oye, Uri, ¿qué rentabilidades existen por hacer este staking? Pues, por ejemplo, podéis ir a páginas como staking rewards, y en esta página, pues podréis ver de todos los activos que pueden hacer proof of stake, es decir, que pueden hacer staking, pues cuál es la rentabilidad que tienen. Por ejemplo, vamos a ver Cardano, ¿de acuerdo? Entonces, pues accedemos aquí a Cardano, y lo que nos dice, pues bueno, son las distintas métricas del criptoactivo, bla, 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 y aquí lo que nos dice es que podemos hacer dos cosas. La primera es delegar nuestros hadas, que digamos es el token de la red de Cardano, y obtendremos una recompensa del 5% anual. Y aquí lo que veis, delegar hada es la opción más recurrente, es decir, muchos de nosotros no tenemos el conocimiento técnico suficiente para montar un nodo validador, para hacer toda la historia y tal, y lo que hacemos es delegar nuestros hadas a un nodo validador, por ejemplo, o a una stake pool, como vemos aquí. Entonces, estas stake pools, esta gente que sí que tiene el conocimiento para montarlo todo, lo que hace es coger hadas de mucha gente, y hace todas las validaciones, obtiene esos réditos, y reparte a cada uno de los poseedores de esos tokens el correspondiente rédito. Ellos quedándose así una comisión, por haber montado todo y por hacer el servicio. Y como veis, si tienes el conocimiento suficiente, puedes montar una pool, tendrías un rendimiento mayor. Entonces, ¿cuánto necesito yo invertir para a través de staking poder tener estos 200 euros de cashflow? Pues, si es un 5%, pues tendré que invertir 48 mil euros, o dólares, en ese sentido, depende en Cardano. Por cierto, si estáis haciendo, por ejemplo, staking de Cardano, pues al bloquear esos activos, eso sigue estando dependiendo del precio de mercado. Con lo cual, si eso, aunque esté bloqueado, sube, pues esas recompensas que estáis obteniendo día a día, también suben. Oye, Uri, ¿cómo hago staking yo de mis activos? Pues tenéis mil millones de plataformas diferentes y depende de cada proyecto, depende de cada cripto activo, el hecho de que esté en una plataforma u otra, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en Binance o en Coinbase, podéis encontrar servicios de staking. Quinta forma, el cripto trading. Por explicarlo de forma muy sencilla, digamos que tú no tienes el tiempo para estar haciendo trading, estudiar, analizar técnicamente los gráficos, etcétera, etcétera, de distintos activos, ya sean acciones de la bolsa, ya sea el mercado Forex, divisas, ya sea lo que sea. Y entonces, lo que decides es copiar las acciones de trading que realiza un trader profesional. ¿Y cómo lo hago hoy? Bueno, pues tenéis también mil billones de plataformas diferentes, pasaron por eToro, RoboForex, por ejemplo, que te permiten poder plagiar lo que están haciendo otros traders profesionales. Entonces, tú, con tu capital, lo vas a invertir exactamente igual que lo que esté haciendo la otra persona. Él se va a llevar una pequeña comisión al dejarse copiar por ti y tú vas a obtener las mismas rentabilidades que puede tener ese trader. Por ejemplo, pues en RoboForex, pues puedes ir aquí y puedes ver las estadísticas de cada uno de los traders. Aquí, por ejemplo, pues tenéis la explicación, los nombres de cada trader en cuestión, la rentabilidad en dólares, la rentabilidad en porcentaje, cuánto tiempo lleva pues abierta la cuenta de ese trader en cuestión, etc. Por ejemplo, tenemos que este tío lleva un 300% de rentabilidad, lo cual es súper bestia. Cuidado, ¿de acuerdo? Solo lleva la cuenta ocho días abierta, con lo cual puede pasar absolutamente de todo. Y no os volváis locos con las rentabilidades que aparecen aquí, porque estas son las rentabilidades en base a, digamos, las operaciones que han cerrado, las que han ejecutado, pero puede existir dentro de su cuenta un flotante, es decir, operaciones que todavía estén abiertas, que estén en negativo y no las estemos viendo. ¿Vale? Así que, calma. Esto lógicamente, pues puede tener un riesgo importante, porque dependes de otra persona, y si esa otra persona, pues ha tenido un mal día, una mala semana o lo que sea, pues realmente te puede hacer perder mucho dinero. Y si vamos más o menos, pues a una rentabilidad media de un 15%, pues para tener 200 euros, necesitaríamos 16.000 euros de inversión en copy trading. Forma número 6, la DeFi, o Decentralized Finance, o finanzas descentralizadas. Bien, en el mundo blockchain existe un amplísimo abanico de aplicaciones descentralizadas, enfocadas a las finanzas. En este espacio existen tantísimas opciones diferentes que no me da tiempo ni de broma en hacerlo en un solo vídeo, así que voy a hacer otro vídeo o otra serie de vídeos relacionadas con las DeFi, ¿vale? Hoy vamos a ver solo este ejemplo. Por ejemplo, tenemos Anchor Protocol, que es una aplicación descentralizada, es decir, a diferencia de BlockFi o Celsius o Nexo que veíamos antes, donde son, pues empresas, o sea, entes centrales, ¿no? Que gobiernan, pues esa empresa y ese negocio. Aquí tenemos una aplicación descentralizada, es decir, una parte del código que está ahí arriba y funciona. Y esta aplicación lo que te permite es, pues poder, como veis aquí en este menú de Earn y Borrow, bueno, pues lo que te permite es poder depositar tu capital y poder Earn, ganar una serie de rendimientos, ya que, pues el propio código, el propio protocolo, lo que hace es ofrecer a otros, digamos, usuarios, pues parte de ese capital como un préstamo u ofrecer una serie de servicios financieros. Entonces, tú lo que puedes llegar a hacer aquí, pues es ganar un 19,48% en este momento, que como veis, pues sigue bastante, estable durante todo este mes, y podemos ver también, pues el histórico a meses anteriores. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues simplemente conectando tu wallet, ya puede ser Metamask o la wallet que tengas tú por aquí, y depositando USTs, que es la moneda estable del proyecto Terra. Si estás interesado en saber más, pero te parece todo esto abrumador y tal, déjamelo en los comentarios y suscríbete, porque lo que voy a hacer próximamente es lanzar una serie de vídeos donde explico en detalle todo esto. Bueno, pues con el 19,48% ¿cuánto necesito? Pues madre mía, 19,48% para tener 200 euros, simplemente 12.320 pavos. Punto número 7, montar una página web donde ofrezcas productos. Por ejemplo, nosotros en noviembre del año pasado montamos el punto de inflexión, un portal web donde puedes aprender a invertir en inmuebles y en muchas otras cosas que se vienen más adelante, de forma totalmente gratuita. Tenéis pues todos los distintos pasos para aprender a invertir en inmuebles, y también tenéis pues una parte donde podéis adquirir recursos adicionales, si es que lo queréis, para poder pues empezar ese proceso. Como por ejemplo, pues una guía completa y un checklist y una calculadora de rentabilidad para analizar los inmuebles, una serie de contratos de arras, los contratos de arrendamiento, etc. El coste de construir una página web que ofrezca un producto concreto depende muchísimo del tipo de página web, del tipo de producto que quieras, del diseño, depende de muchísimas cosas. En nuestro caso, construir todo lo que habéis visto llevó aproximadamente entre 3.000 y 4.000 euros. Aquí se incluye pues el hosting, todos los gastos que tiene pues hacer todo esto, los gastos administrativos con el nombre comercial, etc. etc. El desarrollo web, el diseño web, el diseño de los productos, a los abogados que nos ayudarán con los contratos, etc. Pero una vez has hecho todo esto y tu producto aporta valor a tu comunidad, a una audiencia concreta, como por ejemplo se puede ver aquí en las reseñas, pues puedes empezar a hacer una previsión de los ingresos que vas a tener. En nuestro caso, el producto más vendido pues es este que tiene un precio de 57 euros. Y si tú lo que quieres es recibir 200 euros de cash flow al mes, lo que necesitas es pues vender aproximadamente 4. Si quieres vender un producto de 10 euros, pues tendrás que vender 20. Y con eso en mente, y sabiendo que tu producto puede ser un low ticket, un medium ticket o un high ticket, pues ya puedes hacer esa previsión de cuánto vas a ingresar al mes. Octava forma, la afiliación. Para todos los creadores de contenido, ya sea que tengas una página web, ya sea que escribas blogs, ya sea que tengas un canal de YouTube o lo que sea, esta es una de las mejores formas para poder crear ingresos pasivos. Porque tú estás poniendo el enlace en un vídeo, en este caso, en concreto, y el vídeo estará en la plataforma de YouTube, por ejemplo, toda la vida. Es decir, si las personas que están viendo ese vídeo entran en este enlace, tú vas a seguir recibiendo esos ingresos de por vida, sin tener que estar haciendo nada de forma activa. Lo has hecho una vez, has creado, has originado ese enlace una vez, y vas recibiendo ingresos de forma pasiva a lo largo del tiempo. Por ilustrar un poco a lo que me refiero, este es un ejemplo de una parte de los ingresos por afiliación que recibo, ¿de acuerdo? Donde podéis ver que tenemos junio, julio del 21, septiembre, hasta abril del 2022, ¿de acuerdo? Y que esto fue desde los 1.000 al mes, más o menos 1.000 al mes, 400, 1.000, todos estos ingresos vienen exclusivamente de dos vídeos. De dos vídeos, ninguno más. Aunque veáis ingresos todos los meses, solo viene de dos vídeos. Uno que colgué por aquí, no sé si en agosto o en julio, y el otro que colgué en noviembre o en diciembre, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, todo esto es pasivo, y como estáis viendo, por ejemplo, en estos dos meses últimos, pues no he recibido ningún tipo de ingreso, aunque en marzo pues va a entrar muy poquito, porque esos vídeos van perdiendo visualizaciones. Entonces, si quieres reactivar, pues tienes que volver a hablar de esos vídeos, tienes que enviar tráfico para allá y tal. Pero bueno, como tampoco me preocupa excesivamente pues este tema, pues tampoco lo estoy empujando, pero podrías hacerlo perfectamente para seguir recibiendo ingresos. Punto número 9, publicidad pagada. Esto es muy sencillo de entender y también bastante pasivo. Se trata de que si tienes una comunidad, por pequeña que sea, tienes que hablar con alguna marca que le interese vender ese producto a tu comunidad. Vamos a poner, por ejemplo, mi canal. Entonces, yo puedo hablar con marcas para ofrecer servicios de publicidad de forma periódica cada mes. Si tienes una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, un canal de YouTube, una página web, otro blog, me da igual. Tú lo que puedes hacer directamente es hablar con las marcas de forma proactiva para decirles, oye, mira, me pagas 200 euros al mes y yo cada vez que escriba un blog o cada vez que haga un vídeo o cada vez que haga una story de Instagram, comento esto, y lo hago una vez al mes o dos o tres. Y eso dependerá también de la exposición de la magnitud de tu comunidad que te ofrezcan más o menos. Pero obtener 200 euros es relativamente fácil y se puede hacer desde comunidades de 3.000, 4.000, 5.000 suscriptores o seguidores. Y número 10, YouTube Ads. Si te creas un canal de YouTube y tienes más de 1.000 seguidores y 4.000 horas de reproducción, puedes aplicar a la monetización de YouTube. Esto significa que cada vez que tú cuelgues una pieza, lo tienes que tratar como un libro. Esto tiene que ser como una obra maestra que se va en YouTube y estará ahí para toda la vida. Si trabajas bien el contenido SEO, es decir, el contenido, el título, las etiquetas, es decir, todo aquello que afecte a que la gente te encuentre en los buroquedos, buscadores, ya sea Google o en el mismo YouTube o donde sea, pues lo que puedes hacer es captar cierto tráfico, cierta gente y que te vayan viendo. Esto a lo largo del tiempo y si lo trabajas bien, te puede ir remunerando de forma pasiva solo habiendo trabajado una vez. Es decir, haces un buen vídeo y te puede remunerar para siempre. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro canal, hemos ido generando pues estas cantidades que veis aquí por mes. ¿De acuerdo? En el ejemplo, por ejemplo, de diciembre, tenemos 800 euros cuando solamente publicamos un vídeo. Es decir, esos 800 euros vienen principalmente de todos los vídeos que se han colgado anteriormente. Y si veis aquí a la derecha, pues también estáis viendo que el vídeo que más ha remunerado a este canal es el primero que sacamos. El coste de hacer un canal de YouTube depende totalmente de ti. Son 0 euros, pero muchísimo, muchísimo esfuerzo. Por cierto, si quieres saber más sobre todas mis fuentes de ingresos y cuánto he generado en 2021, te dejo este vídeo de aquí donde me abro en canal y te explico euro por euro, fuente de ingreso por fuente de ingreso, todo lo que he generado. Espero que te sirva de muchísima ayuda. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.